Atención, atención. La presidenta señorita Laura está a punto de acercarse al edificio. En T-5, la presidenta señorita Laura llega al edificio. Empecemos la nota. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso de que Laura Bozzo puede ser presidenta de Perú? ¿Que no en su país ni siquiera la quieren? De manera frontal, Laura Bozzo quiso hablar acerca de las posibilidades de aceptar una candidatura para ser la próxima presidenta de Perú. En este video te tenemos toda la información. Además, nuestra querida señorita Laura nos explica cómo empezó toda esta idea. No te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos cuantos días empezó un rumor acerca de que existía una propuesta por parte de Laura Bozzo para que fuera candidata presidencial de Perú. Incluso estos rumores tomaron por sorpresa a muchísima gente, ya que la mayoría de nosotros estamos enterados de que en Perú ni siquiera la quieren. Y antes de que pienses que todo esto es una broma, un mal chiste, déjame te cuento que es toda la verdad. Y fue la misma Laura Bozzo, quien rompe el silencio y confirma que efectivamente le han hecho invitaciones formales para ocupar dicho cargo político. Para el programa de primera mano, Laura Bozzo mencionó, Tengo dos propuestas, una para ser candidata a la presidencia, otra para ser candidata a la vicepresidencia. Esto de acuerdo con el sondeo, que han hecho obviamente a nivel popular. De acuerdo con la titular del programa Laura Sin Censura, la gente sigue recordando que ella ha hecho muchas obras sociales en Perú y por tanto les parece una muy buena opción para liderar dicha nación. En este programa Laura Bozzo mencionó, La gente tiene muy buenos recuerdos de todos los comedores y todas las obras, todas las cosas que hice, al igual que toda la persecución política que injustamente sufrí. Tanta gente me dijo, ¿Cómo? Pero a ti no te quieren en Perú. Y entonces ahora me río y digo, A ver, ¿dónde está que no me soportan en Perú? Ahora hasta de candidata me quieren. Supuestamente hasta este momento, Laura Bozzo no ha considerado seriamente estas candidaturas que le ofrecieron, porque reconoce que simplemente ama la televisión. Sin embargo la cuestionaron acerca de algunas acciones, que implementaría en el caso de convertirse en mandatario de su país y fue ahí que surgió la gran confusión. Sobre esto Laura Bozzo mencionó, Por mi sangre corre la vena de hacer tele y para mí es muy difícil dejar algo. Yo contesté qué es lo que haría, pero no significa que lo haya aceptado. Y es que le preguntaron a Laura Bozzo, ¿Qué es lo que ella haría si llegase a ganar esta candidatura? Y lo que Laura Bozzo aseguró, es que ella arremetería en contra de todos los corruptos, haciéndoles que partan de este mundo. Y más que nada las personas corruptas, que hayan lucrado con la situación actual que se vive gracias a la enfermedad, que está afectando al mundo entero. Y es que esta no es la primera vez en la cual Laura Bozzo anda romanceando con la idea de ser presidenta de Perú, ya que en septiembre del año pasado, aseguraron que un partido político la invitó a formar parte de sus filas. A pesar de que Laura Bozzo está considerando mucho tomar esta decisión, ella asegura que México es su país, por decisión personal y por elección, ya que México fue el país que le abrió las puertas y le dio trabajo desde hace ya varios años. Entonces definitivamente esta idea no está del todo descartada. Los papeles siguen en la mesa, y de que Laura Bozzo lo está considerando, vaya que lo está haciendo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que haga? Ya sabes que para mí siempre lo más, más, más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Te gustaría que Laura Bozzo fuera presidenta de Perú? ¿Cuáles crees que serían sus primeras acciones? ¿Crees que sea verdad que la gente de esa nación, si la quiera como presidenta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. No te olvides que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.